¡Hola! ¡Ay, échale un tequila! ¡Mira la boboche! ¡Esta, pero sí supo! Ya quiero decir... No, delante de mí. Un trago, comenta, que le siga, ¿no? Y luego ya, ¿no? Pasar y beber todo de... ¿No? Pasar y beber, no lo sé. Háselo la toma. ¡Rólala! ¡Rólala! ¿Es que no le dijeron que brinde? ¡No, no podemos volar, ya no! ¡Ay, señor! ¡Para que brinde, chiquita!